Desde el pasado mes, luego de que el presidente Evo Morales anunciara que el Estado se encargará de la construcción de hospitales y de los tratamientos gratuitos por un año para la atención de pacientes con cáncer, se realizan diferentes reuniones de coordinación para una mejor atención a los pacientes que sufren esta enfermedad. Nuestro objetivo y nuestra meta es ayudar al prójimo, ayudar a nuestros pacientes con cáncer para poder darles poco a poco. Estamos iniciando con el tema de radioterapia en el tema de adultos, ya habíamos iniciado nuestro trabajo con el tema de niños, pero aún hay mucho trabajo por recorrer. Entonces que esta reunión sea el inicio de un nuevo tipo de trabajo coordinado entre los nuevos departamentos, entre las distintas instituciones para el bien de todos. Con estas reuniones se busca socializar el decreto 3704, reglamento de procedimientos y aprobación de flujogramas, todos en referencias a los pacientes que sufren esta enfermedad del cáncer a nivel nacional. Muchos de ustedes ya conocen el decreto, ahora necesitamos empezar a efectivizar lo que es la referencia de pacientes, necesitamos llegar a consensuar, ver algunos criterios clínicos que sabemos que son imprescindibles y básicos para que estos pacientes puedan recibir este tipo de tratamiento, ver de coordinar el trabajo en lo que es la calificación, la categorización de estos pacientes de escasos recursos, en fin de poder ayudar a nuestra población. Al final es nuestro mandato, cada uno de nosotros como profesionales de salud, independientemente de donde estemos.